Muere patata Hoy no Hola Bienvenidos a un nuevo video Estoy con Mikel arroba 0999 Y joden 07 que esto no ha salido nunca en el canal No, si que salió una vez Yo me, si, me robaba tu patín Vamos a donde A donde nos lleve el aire O el mundo El río ¿Qué haces hablando tú solo por la calle? Puto loco Subí ayer a la noche una foto a Instagram Para un preguntas y respuestas ¿Qué ha pasado? Tenemos ahora mismo 180 preguntas Como no da tiempo a responder a todas No sé si haremos una segunda parte Haré algún, ¿verdad? Algún directo O yo que sé Para ir al río y lo sabes Primera pregunta Espera, di quien le ha preguntado A ver Joden Hermoso 18 ¿Piensas en ir a algún campeonato de nivel nacional Tipo campeonato de España? Vale, el año pasado quería ir No fui Y este año tampoco creo Bueno, si voy será Pásamelo bien A competir en plan serio o no Porque no patino casi nada Siguiente pregunta Roy 0213 ¿Cómo empezaste en el scooter ¿Qué te inspiró? Saludos A ver, yo antes hacía skate Hice roller también Un poco BMX Cogí un patinete normal Fui al skate Y descubrí que existían los scooters Y me compré un scooter Y ya está Y surgió todo Intento 50 Joder Hostia Vale nombrecito tiene El de o preferido el scooter OMX Barra baja punto K33V1N ¿Qué prefieres? ¿Scooter OMX? Y no preguntas más, eh Primero scooter Luego ya BMX Siguiente Pregunta y sanción ¿Rider favorito? ¿Rider favorito? Pues estaría entre Dylan Morrison Brendan Smith O Ryan Williams A ver si me pongo más cerca Parece que estoy más alto Venga dale Yo me pongo más lejos Para ti Esta es la realidad ¿Tampoco has dicho el nombre? Sí que he dicho el nombre No lo has dicho Que no lo has dicho Sí ¡Córtex! ¿Cuál es tu truco favorito? Superman Es que está clarísimo Todas las fotos que subo Son de Superman Vale, acabamos de aparcar En otro sitio Very Beautiful Me pregunta Redu ¿Cuándo voy a ir a Jaén Y cuándo vamos a grabar? Yo encantado voy Cuando quieras De referencias De preguntas Como vale la bici ¡Dale loco! ¡Qué tonto es! Miquel Chum 15 Barra baja Scoot ¿Con qué truco ha sido tu mayor hostia? Con el backflip La primera vez que intenté aprender el backflip Lo hice en una piscina de espuma Me salía bien Fui a hacer una rampa Bastante grande Porque me estaba bien a salir Y dije bueno va voy a intentarlo Lo intenté Salté para arriba Me quedé de espaldas Y caí de espaldas al suelo Y vamos Estuve una semana Que casi Para andar me dolía un montón La espalda Y jodido Seguimos ¿Crees que eres de los...? Espera Vamos a hacer el ascenso Los dos aves Ven ponte Yo soy muy alto Y no voy hasta abajo Y Ligogarro 0-4 ¿Quisieras echar un scud contra Nilo y Sidre? Contra Nilo y Sidre Sí A ver Más que un scud serio Sería alguna cosa graciosa Porque un scud serio No me gusta Porque luego que la rivalidad Comentarios negativos Bla 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 Lo dejamos así No ha sido una respuesta exacta Pero a mí me vale A ver A ver A ver Pa papel alba Pa el río de Belén No tendrás ¿No? Te meto una puñalada Te meto una mojada ¿Tú te miras? ¿Eh? ¡Persita hijo! José Manuel Altura Si te dieran la oportunidad De patinar para la marca Que tú quieras ¿Cuál escogerías? Apex Apex Ya está Siguiente De Hugo 0-7 ¿Cuál es el edit Que más te ha gustado Y que más veces has visto? El último edit que he hecho El de No sé ni cómo se llama De comeback O algo así Lo he visto un montón de veces Me gustó un montón Y es el que más esfuerzo Ha implicado Y entonces es el que más me gusta Por casa maniego Aparte de YouTube ¿Trabajas o estudias? ¿Cómo compaginas todo? A ver Estoy trabajando a las mañanas En un centro de control De telecomunicaciones Y a las tardes Estoy estudiando De 6 a 10 Vamos Que entre semana Es que no saco tiempo Para hacer vídeos Por eso estáis viendo Tan pocos vídeos últimamente Hasta abril Más o menos Voy a estar así Bueno a partir de abril Va a ser todo un poco Más normal Y voy a seguir subiendo Vídeos más A menudo Por así decirlo Oski 03 ¿Cambiaría tu personalidad Si fueses más famoso En YouTube? Coño pues yo que sé Eso no se puede Predecir ¿No? ¿Cómo que sí? A ver eso no se puede predecir Pero yo Diría que no Ezequiel 6 ¿Te harías un tatuaje significativo Con el scooter? Si Me quiero tatuar algo Que tenga que ver con el scooter No se si en la bola En el brazo O donde Pero quiero hacerme algo No se lo que Tengo que pensar alguna cosa Pero me quiero hacer algo Si o sea Lucho 236 Plata o plomo Que duro Como la polla de un puro Venga una más Una más Estamos aquí ¿Cuál es el truco Que más miedo Te ha dado hacer? El truco que más miedo Me ha dado hacer Hostia Yo diría que el backflip Después de la caída Que tuve Porque la primera vez Me puse muy nervioso Me acuerdo Pues claro La última vez Que lo había hecho Me pegué esa hostia Y pues eso Me daba miedo Pero nada Si tienes un amigo Subnormal No muevas el coche Que se cargamos la otra vez A ver A ver Resumiendo lo que acaba de pasar Stop tú Y no sabes darle Al botón del play A ver Hemos grabado Un montón de preguntas Aquí Hemos venido a otro sitio A grabar Se nos ha hecho de noche Estamos con las luces del coche Y mientras grabábamos Se ha caído la cámara Adante Y se me ha roto El soporte del micrófono Con lo cual El micrófono está ahí Todo apañado Un plancha más Tenemos que repetir Las preguntas PNMR ¿Desde cuándo estás en YouTube? Vuelvo a contestar Pues Antes que este canal Tenía un canal de gameplays Mayoritariamente de Minecraft Estuve dos años con él Y como me aburrí de jugar Y de grabar gameplays Pues lo dejé Y no soy un niño rata Y ahí se quedó la cosa Vale Yo no sé qué haces tío Pero nos has dado una mala suerte Se nos ha roto el micro Cuando has pronunciado tu nombre Y se ha caído la cámara Yo no digo nada ¿Eh Julio? Unay o Sinay Jajajajaja Vuelvo a contestar con la misma gracia A ti te dejó llamarme Sinay Es que es una historia muy larga Fue por un teatro En el que me sacaron en fiestas Que me dijo Bueno Había un tío que hacía un teatro Me sacaron a mí de voluntario Y me dijo ¿Cómo te llamas? Y dije yo en el micrófono Unay Me empezó a llamar Sinay En vez de Unay Y pues ahí sal Surgió ese mote Vale Spiros Scooter ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años Aparento menos Que es lo que todo el mundo dice Por ser lo original Pero tengo 20 Nuria Navarro ¿Cuándo vas a volver a sacar a Silvestre? Pues el otro día estuve en la finca Nuria Y le vi Silvestre Para los que no lo sepáis Es un gatito pequeño Que salió en un vídeo que hice hace tiempo Así que si algún día vamos Y está por ahí Pues lo grabo Yo estoy pasando un puto frío Si pues yo que tengo que estar con las manos afuera Igual se me cae PlamenMV ¿Pensabas que ibas a llegar a tantos suscriptores? No Yo Mi meta cuando empecé con este canal Era llegar a los 1000 Porque Con el canal que tenía antes de Minecraft No había conseguido llegar a los 1000 Y era como que Quería conseguirlo por mí mismo Y con este canal pues era mi meta Y a partir de ahí ya ha sido como que ha surgido todo muy rápido Poco más ¿Cuántos pelos tienes en el culo? Yo aquí nos contó el otro día ¿Cuántos eran? Exactamente 10.458 0,5 Por el culo te la cinco Mira ahora podéis ver el micrófono como está Mira Esto se supone que va en la chava aquí Y Diego es parza Ketchup o ketchup Ketchup No sé qué decir Vale Me pregunta ¿Volverías a grabar 24 horas en algún otro sitio? Sí Quiero hacer una segunda parte 24 horas Ya lo veréis Va a tardar pero llegará Me está hablando el zapato He hecho muchas Me está hablando el zapato ¿Por qué tú? ¿Nike? ¿Quién soy? Me está hablando el zapato Espera ¿Cuántos nikes? Perdona Maleta ¿Quiénes? Adrián ¿Cuál es tu mejor truco? Brief flipping guardaero Yo creo Es el truco que más me ha costado hacer Y más difícil Me parece Ojo eh Ojo Arnaugoku Barra baja 29 Me dice ¿Cuándo harás un sorteo de algún full Apex? Uf Pues el día que tenga yo una pieza Apex No la vas a sortear 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 Me pregunta también Ayán Barra baja CV A ver si voy a sortear algún scooter Es que Yo No tengo Un scooter para sortear Tengo el mío y ya está Y tengo la tabla rajada Los ramientos La rueda tras partidos Vamos Está en la mierda Me dice Gaby déjame ser el primero Pues llegas tarde Eso Que vamos a dejar por aquí el vídeo Saludos No me acuerdo Madre mía Pero tú estás ahí al tanto de todo Muy bien Yoki Eso es Si os ha gustado el vídeo Y os queréis Que nos juntemos otra vez Para hacer más gilipolleces Pues Pues coño Que se note Que comentarios De todo De todo De todo Tiro de todo Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Jesús Jesús La mala paya está No